Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Resumen del pronóstico, del domingo 3 al martes 5 de diciembre de 2023. Durante el domingo, el frente frío número 3 se recorrerá el oriente y sureste de la República Mexicana durante el lunes y martes. El sistema frontal se extenderá con características de estacionario sobre el sureste mexicano y la sonda de Campeche continuará interactuando con la corriente en chorro subtropical, por lo que se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales en Veracruz, Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán, así como chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del noreste, centro y oriente del territorio nacional. La masa de aire frío asociada al frente será reforzada, condición que generará evento de norte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el litoral de Veracruz y Golfo de Tehuantepec, rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y posible formación de trombas marinas en las costas de Veracruz. A su vez, se prevé marcado descenso de las temperaturas diurnas sobre gran parte del territorio nacional, con ambiente matutino y nocturno frío a muy frío y heladas durante las madrugadas sobre el noroeste, norte, centro y oriente del país. Asimismo, durante la noche del domingo y la madrugada de lunes, se prevé la posible caída de nieve o agua nieve en las cimas montañosas por arriba de 4.200 msnm del centro y oriente del país, nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Durante el periodo de pronóstico, un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del territorio nacional, aunado al abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y con divergencia en altura, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el occidente y sur del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayavit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, durante el día lunes. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Domingo, 3 de diciembre. Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 mm Veracruz, Chiapas y Tabasco. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 mm Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 mm, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 mm, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 mm Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 mm Coahuila. Probabilidad de caída de nieve o agua nieve durante la noche, cimas montañosas por arriba de 4.200 msnm del centro y oriente del país, nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Evento de norte con rachas de viento de 70 a 90 km por hora, Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 4 metros de altura, Veracruz y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 50 a 70 km por hora, Tamaulipas. Posible formación de trombas marinas, costas de Veracruz. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Guerrero, Costa, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada de lunes, sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada de lunes, sierras de Coahuila y Zacatecas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados E para la madrugada de lunes, sierras de San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Lunes, 4 de diciembre. Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros Chiapas y Tabasco. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Oaxaca, Veracruz y Campeche. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Yucatán. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Coahuila, Sinaloa y Durango. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la madrugada, cimas montañosas por arriba de 4.200 msnm del centro y oriente del país, nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Evento de norte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 4 metros de altura, Golfo de Tehuantepec, y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, Litoral de Veracruz. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Michoacán, Guerrero, Costa, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del martes, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del martes, sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del martes, sierras de Coahuila, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala. Martes, 5 de diciembre. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Veracruz, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Oaxaca, Campeche y Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Jalisco y Puebla. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Coahuila. Evento de norte con rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 4 metros de altura, Golfo de Tehuantepec, y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura, litoral de Veracruz y Tabasco. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Guerrero, Costa, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados C con heladas para la madrugada del miércoles, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados C con heladas para la madrugada del miércoles, sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del miércoles, sierras de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala.